¡Ve, no te vete, vete a tu casa! ¡Ve, ve, ve! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Pieres con ti están! ¡Adi, eh! ¡Vale! ¡Vamos, si se me llega! ¡Vamos, si se me llega! ¡Vamos! ¡Vamos, ¿no estás? ¡Qué buena hacha, eh! ¡Eh, estábito! ¡Vamos, vente! ¡Vamos, vente! ¡Vamos, vente! ¡Vamos! ¡Vamos, nosotras! ¡Vamos, nosotras! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!